Con anterioridad se habló acerca de las funciones y estructuras de las células, de una forma muy general. También se ha hablado acerca de las principales funciones del agua y las proporciones en las que ésta se encuentra. Ahora, plantémonos esta pregunta. ¿Cómo es que el cuerpo humano logra absorber el agua hasta llegar a las células y tejidos? Seguramente muchos nos los hemos preguntado. Después de todo, entender cómo atravesan las moléculas de agua a las membranas celulares es un tema muy importante. Ya sea para diagnosticar una enfermedad en el caso de medicina o analizar el funcionamiento del agua en organismos en el caso de biología. Sí, es verdad que antiguamente se pensaba que el agua podía atravesar la membrana únicamente por difusión simple. Que como recordaremos, es un transporte pasivo que no requiere gasto energético por parte de la célula. Y en esta consistía en que tiende a moverse de una zona de alta concentración a otra con una baja concentración. Pero dicha afirmación nos dejó con muchas interrogantes. Por ejemplo, esta afirmación no permitía explicar la permeabilidad al agua que muestran los eritrocitos y las células del túbulo renal. Pero a lo largo de la historia se llevaron diversas observaciones, y tras un análisis se dio a conocer una nueva proteína. Tiempo después, se percataron que se trataba de una proteína de canal de agua, la cual fue nombrada acuoporina. Con la presencia de la acuoporina, se logró justificar una elevada permeabilidad de la membrana de los eritrocitos y del túbulo renal. Y de forma simple, la acuoporina son proteínas de membrana integrales. Al ser proteínas, deben tener aminoácidos. El tamaño de los aminoácidos suele estar entre los 200 y 300 aminoácidos. Y su función principal es la de facilitar el transporte de agua entre las células. Las acuoporinas se encuentran en diversos organismos, no solo en el ser humano. Entre estos podemos encontrar animales, bacterias, hongos y plantas, siendo este último el reino vegetal de mayor número de acuoporinas. Bien, para entender cómo funcionan, primero analizaremos un poco acerca sobre la membrana celular. Las membranas celulares están compuestas por dos capas de fosfolípidos, con algunas proteínas e hidratos de carbono diseminados, formando una capa de protección y separación para los contenidos internos de la célula. Sin embargo, las acuoporinas también expresan en células que no tienen un papel obvio en el transporte de fluidos, como lo son en los eritrocitos, en algunos leucocitos, adipocitos y en el músculo esquelético. Entre sus características bioquímicas que podemos mencionar es su increíble capacidad hidrofóbica, por lo que la acuoporina es una proteína transmembranal, que atraviesa la bica palipídica de la membrana celular ya sea una vez o varias veces. Además, podemos decir que esta proteína transmembranal son especializadas. ¿A qué me refiero con que son especializadas? Bueno, a que específicamente no permiten que los aniones y la mayoría de los cationes puedan atravesarla. Hay una analogía muy interesante que nos representa el funcionamiento de las acuoporinas, la analogía del reloj de arena. Ahora, ¿en qué consiste esta dicha analogía? En esta imagen, el azo B y el azo B se pliegan hacia la membrana para formar un poro, o más bien sería un canal acuoso de la proteína. Se observa que la estructura resultante encierra una zona central estrecha abriéndose hacia ambos lados de la membrana. Por esa misma razón se le denominó reloj de arena, por su semejanza con este. Después, observamos que el sitio más estrecho se pone en contacto con tripletes NPA. Nota extra. El triplete NPA incluye asparagina, prolina y alanina. Explicando más a profundidad el tema de los tripletes, tenemos en esta imagen dos dominios, y podemos ver los seis segmentos de la estructura de la alfa hélice. Aquí, en esta región de la membrana, la parte intracelular, tenemos el azo intracelular B. Y aquí tenemos en la región extracelular E, portadores del NPA. Su clasificación. Al día de hoy se han identificado 13 acuaporinas en distintos tejidos de mamíferos. De acuaporina 0 a acuaporina 12. Aunque aún hay muchos científicos que siguen teniendo un debate sobre la presencia de la acuaporina 11 y la acuaporina 12, por lo que éstas se encuentran como acuaporinas sin clasificar, pero en este video se hará una breve mención sobre ellas. Bueno, según su permeabilidad, las acuaporinas se clasifican en dos subfamilias. Tenemos acuaporinas normales y acuagliceroporinas. Analicemos primero esta clasificación. Las acuagliceroporinas, de las 13 acuaporinas del mamífero, son cuatro que conocemos de ellas. La acuaporina 3, acuaporina 7, acuaporina 9 y acuaporina 10. Forman el subgrupo de las acuagliceroporinas, que en base a sus características son permeables al agua y otros pequeños solutos como la urea y el glicerol. Aquí se expresa en la capa basal de queranocitos proliferantes en la epidermis. La resolución de glicerol afecta la hidratación y elasticidad de la piel, ya que el glicerol es un humectante importante debido a que es un osmolito que retiene agua. Si hay un déficit también perjudica la proliferación epidérmica, implicando en la generación de ATP y la biosíntesis de lípidos de una membrana. Bien, entonces empecemos con la acuaporina 3. Acuaporina 3. Esta acuaporina ha sido encontrada en tejidos, como epitelios de las vías aéreas, piel y ojo. En estas células no ha sido estudiada suficientemente, aunque también allí parece participar en la permeabilidad de membranas vasolaterales, permitiendo el movimiento de agua que ha ingresado a las células. Por otra acuaporina pical. De manera similar, esto sucede en la nefrona distal. Acuaporina 7. Fue identificada inicialmente en tejido adiposo, donde es expresada ampliamente, aunque también parece estar presente en muchos otros tejidos, como espermanocitos y en el túbulo proximal renal. Acuaporina 9. Identificada en apatocitos, células en las cuales parece cumplir su principal papel, es también permeable a otros solutos de bajo peso molecular y puede funcionar como ruta de entrada para glicerol durante la glucogénesis. Su función en situaciones de control metabólico extremo podría ser importante para aumentar la fuente de glicerol en el hepatocito. Acuaporina 10. Fue hallada en duodeno y yeyuno, pero al parecer se encuentra en epitelios en forma inespecífica. En segundo plano serían las acuaporinas normales. La acuaporina 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Acuaporina 0. Su denominación destaca el hecho de que fue descrita antes que la acuaporina 1, en las células fibrilares del cristalino, en las cuales cumple un papel primordialmente estructural. Acuaporina 1. Fue descubierta inicialmente en eritrocitos, pero su presencia se ha demostrado en la mayor parte de epitelios, sobre todo abundante en el túbulo proximal renal y segmento descendente delgado. Acuaporina 2. Es expresada exclusivamente en las membranas apicales de túbulos distales y colectores renales y es el responsable de la permeabilidad apical del agua y su actividad es dependiente de la hormona antidiurética. Está presente en vesículas intracelulares. Cuando la hormona no está presente en los segmentos de membrana con acuaporina 2, al parecer a través de un mecanismo similar a la reinterización de receptores. Acuaporina 4. Es la acuaporina más abundante del cerebro, donde fue aislada por primera vez. No es sensible a mercuriales y es activada por la fosforilación y mediada por diversos sistemas. Es expresada en células astrogiales, incluyendo células empendiamarias y endoteliales, pero no ha sido identificada en neuronas. Acuaporina 5. Está localizada en la membrana apical de células epiteliales en múltiples glándulas, tales como las sudoríparas, lacrimales, salivares, submucosas respiratorias. Su principal papel fisiológico consiste en regular el flujo de agua hacia la luz glandular. Acuaporina 6. Se encuentra principalmente en el túbulo colector renal, aunque ha sido hallada en otros tejidos principalmente epiteliales. Su expresión en riñón está limitada a las células intercaladas en las cuales se encuentra en vesículas intracelulares, las cuales pueden incorporarse a la membrana por un estímulo desconocido. Acuaporina 8. Está presente exclusivamente en membranas intracelulares. Ha sido hallada en células epiteliales del túbulo proximal renal, túbulo colector renal, yeyuno, ileón, colón, bronquios y glándulas salivales. Además, parece estar presente en hepatocitos y testículo. Es la única acuaporina que exhibe permeabilidad a la urea, pero su función específica aún permanece en estudio. En la descripción encontrarán una tabla en la distribución tisular de acuaporinas de mamíferos y posiblemente de vertebrados. Como dato final, tenemos las patologías. Las patologías se dan en numerosos trastornos de carácter genético, por ejemplo, mutaciones en la acuaporina 2 se han relacionado con neufropatías. Entre las diferentes formas de diabetes insípida nefrótica heredada, la también conocida como NDI, existe una asociación a mutaciones de la acuaporina 2. Y bueno, ejemplos de mutaciones con acuaporina 0 están relacionadas con la formación de cataratas. Y con esto estaríamos finalizando la lección de hoy. Pero antes, hagamos la pregunta final. En la translocación y función de vesículas que contienen acuaporina 2 con la cara apical de las células renales dependen de un mensajero llamado CAM o vasopresina. Espero tu respuesta en los comentarios. Espero que este video ha sido de tu ayuda. Para el próximo episodio analizaremos la composición química de las membranas celulares, hablando más específicamente de las tres primeras moléculas orgánicas que ya hemos hablado antes. Sin nada más que agregar, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!